Para continuar ya de lleno en el evento que hemos preparado para hoy, les voy a explicar un poquito la dinámica que quisiéramos seguir para todo el desarrollo de esta charla. La idea es que la expositora haga su ponencia y al final ustedes vayan haciendo sus preguntas o si surgen algunas dudas o comentarios, las pueden ir poniendo en el chat y al final nuestra compañera Nemesis, que es la que está ayudándonos en el chat, ella podrá referirse a cada una de sus preguntas y comentarios para que la persona expositora pueda evacuar y hacer comentarios al respecto. Sin más, quisiera dar la palabra a doña Cidey Sánchez, nuestra directora de la carrera de Derecho, quien hará la presentación formal de la expositora. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un placer presentarles hoy a nuestra profesora Melba, que es una excelente docente de nuestra universidad y darle la bienvenida a nuestros alumnos e invitados a esta conferencia. Doña Melba Méndez, portugués, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito del derecho penal y procesal penal. Tiene diversos diplomados en delitos especiales, maestría en derecho penal y procesal penal y actualmente cursa una maestría en derechos humanos y estudios para la paz y un doctorado en bioética. Se ha interesado en impartir conferencias en estas materias en la Universidad de Tabasco, México, Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Su labor como docente universitaria se extiende a lo largo de casi 13 años de la enseñanza del derecho penal, del derecho penal especial y del derecho procesal penal. Además, ha trabajado en múltiples proyectos del sistema penitenciario y proyectos de investigación para universidades a nivel internacional. Para mí es un gusto, repito, y un honor y le cedo la palabra a nuestra profesora Melva Méndez Portugués, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia y el agradecimiento de antemano por su apoyo y su cariño para la universidad. Muchas gracias, doña Cidey, por sus palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Como lo indicó la compañera Gretel, el título de esta conferencia o esta charla se llama las relaciones impropias en el derecho penal costarricense. Doña Gretel, ahora sí. Permítame un momentito para hacer el cambio. Bien, mientras tanto vamos a hablar un poco del por qué este este tema tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque en años anteriores, antes del 2017, que se dio la reforma del Código Penal, estas relaciones impropias se tenían solapadas y escondidas debido a una violencia estructural que había, tanto cultural como social, que ahora más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, entonces es un tema que todavía, este, si bien es cierto, ya no está invisibilizado. Hay en muchas poblaciones todavía de Costa Rica que se encuentran invisibilizados o solapados con uniones de hecho. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a ver un video y para iniciar la charla. Aló, aló, Titi. Aló, Titi. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue en el examen de estudio? ¿Bien? Ve, yo le dije que era fácil eso. ¿Para qué se preocupa? ¿Quieres salir usted del cole? Ah, no, muy tarde. ¿Usted sabe que dio cumpleaños? ¿Quieres salir del cole? Hagámosle un trato, porque escápese del cole. Oiga, ¿por qué no hacemos un trato? Escápese del cole, dígale al profe que se siente mal y y se viene. Oiga, aquella güila Susana es compañera suya. Porque nos vamos a tomarnos unas birrillas para celebrar. Pero no sea el colorazo salir con la camisa del colegio. Ah, ya no le piden cédula. Bueno, usted no tiene cédula, pero, hey, para no... Y esa güila Susana aparenta más edad. Le dice así al profe y lo que hacemos es eso. Sí, ¿te parece? Ese majo sí dice que está bien rica. Pero bien, lo que podemos hacer es... Hey, atrucamos ahí la vara. ¿Sí? ¿Cómo es usted, Carebarro? Toma un momentito. ¿Cómo es usted, Carebarro, que nos está sacando unas chiquillas del colegio? No, es que es mi novia, señor. Entonces, ¿qué? Perdón. ¿No le hago cuenta a ustedes de ser unas chiquillas y salgan del colegio? ¿Perdone? Pero... Si yo quiero el... ¿Por qué? Pero si igual nosotros queremos. Peguemos las paces. ¡Ay! ¡Mayés! ¡N persé racista! ¡Ay! ¡chn testigo! ¡Ay! 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 Muy bien, como vimos este experimento social, así es en la realidad, vimos cuántas personas se levantaron de ahí sin decir nada, vimos también a ciudadanos como le reclamaban al sujeto de este mayor de edad tratando de sacar a unas personas jóvenes del colegio. Bien, debemos de entender primero que las libertades se fundamentan en derechos intrínsecos que tenemos los seres humanos. Uno de esos derechos es la libertad sexual, o sea, podemos escoger con quién estar. Esa es nuestra libertad social y es una garantía constitucional. Bien, no podría existir un Estado social o democrático de derechos sin una libertad ciudadana que en el tema de hoy está transmitida a esa sexualidad humana que va a mejorar esas relaciones interpersonales. Pues bien, el derecho penal, como todos sabemos, protege los bienes jurídicos tutelados fundamentales. Uno de estos bienes jurídicos tutelados fundamentales para el derecho que tiene su carácter fragmentario es la autodeterminación sexual, que es la que se tutela en los delitos sexuales. Pues bien, como decíamos, estamos en un Estado social y democrático de derecho que normalmente los países latinoamericanos tienen la salvedad de sus constituciones políticas de poder proteger estos derechos. Pues bien, más allá de todo esto, estos derechos humanos de los niños, de las niñas y los adolescentes, y en especial las relaciones impropias, se basan en que a estas personas les falta una madurez física, psicológica y social. Y por supuesto que se encuentran en estados de vulnerabilidad y de dependencia emocional. Entonces, este estado de vulnerabilidad, esta dependencia que se tiene todavía la persona menor de edad de sus relaciones, es lo que protege el derecho principalmente internacional. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito. ¿Lo puedes pasar, por favor? Vamos a hablar un poco sobre estas convenciones de derechos humanos de los niños y las niñas. Entonces, bien, uno de los tratados más importantes, recordemos que los tratados internacionales obligan a los estados partes a ser vinculantes todos sus artículos. Y entonces, esto por un control de convencionalidad, o sea, los jueces de la República, el derecho interno, no debe de contravenir ese derecho internacional. A eso le llamamos un control de convencionalidad, que por supuesto es vinculante a todas las decisiones que tengamos en el caso de Costa Rica. Bien, el artículo número uno de la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas dice que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. Y de allí lo que vamos a seguir hablando es de lo que las relaciones impropias cambian. Y por supuesto, cambia el Código de Familia, cambia el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones por esta nueva ley de las relaciones impropias. Bien, este, como les decía, la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas es el tratado de mayor trascendencia en este aspecto. ¿Esto por qué? Porque viene a tutelar el interés superior del niño y de la niña, el principio de prioridad que se debe dar a este interés superior, a la no discriminación, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, y el derecho del niño y de la niña a ser escuchado y tomado en cuenta. Vemos que todos estos derechos que emanan de este tratado internacional, de esta Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, es este, viene a proteger a todos estos niños y niñas que están en ese estado de vulnerabilidad. Pasémoslo, por favor. Bien, una de las, de las, eh, más importantes sentencias que ha emanado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso de Guzmán Alvazirín y otras de Versus Ecuador, que fue una sentencia el 24 de junio del 2020. Entonces, voy a contarles un poco cómo fue el caso para que veamos los alcances internacionales que tuvo esto. La señorita Paola Alvazirín era estudiante de secundaria de 14 años de un colegio en Ecuador. Entonces, el vicerrector, el vicedirector de ese colegio, le propuso mantener relaciones sexuales con ella, por lo que ella accedió y hasta que llegó al suicidio. ¿Ok? Después el, el vicedirector, eh, se hace por fuga de la ley y entonces, este, su hermana y su mamá interponen una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra El Salvador. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la importancia de esta, de esta sentencia a nivel internacional para los estados parte? Bien, que se acepta, la, la Corte Interamericana acepta el reconocimiento de esa responsabilidad estatal en dos aspectos. Primero, que Ecuador no había tomado, eh, la adopción de medidas para lo que era el acoso estudiantil para prevenir estos actos de violencia sexual. ¿Ok? Y número dos, que Ecuador no había, eh, actuado con la debida diligencia en lo que era la parte investigativa, judicial y administrativa. Ahora, pasemos, por favor. De este análisis, eh, de este análisis que se hace de esta sentencia, eh, también devienen todos estos derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección y honra de la dignidad, el derecho a la educación, y prevenir todos los actos de violencia contra la mujer, que ya los tenemos también en un, en un instrumento internacional de la erradicación de la violencia, eh, de la mujer que se llama Belendo Pará. Pasemos, por favor. Bien, entonces, eh, del análisis que se hizo en esa sentencia, eh, lo vamos a leer ahí, y la conducta de la víctima la hacía responsable porque era quien seducía al docente, denotando que con la actitud provocadora de la niña se avalaba la conducta y se permitía la violencia sexual. O sea, sus compañeros de trabajo del colegio, eso fue lo que dejaron de ver, que la señorita era la que tenía una actitud provocadora para el docente, y que por eso era permitida esa conducta y esa violencia sexual. Entonces, no nos vayamos muy lejos. ¿Cuántas veces no vimos a una persona menor de edad con una persona adulta? Y aún así, lo callamos, aún así, lo aceptamos. Pasemos, por favor. Bien, este, hay ciertos mitos, estos mitos recordemos que son, están basados en patrones estereotipados de comportamiento. Entonces, es muy normal que escuchemos cuando hay una relación impropia, el primero a gato viejo, ratón tierno. O sea, un hombre adulto puede andar con una joven, o si es viceversa, si es una mujer adulta que anda con un joven, vamos a escuchar, es muy macho porque logró conquistar a una mujer mayor. O también, por su madurez, él o ella le van a sacar adelante. O aporta a la familia económicamente. Cuatro mitos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el estado, la personalidad, el desarrollo psicosocial y cultural de estas personas. Entonces, es muy normal que escuchemos estos cuatro mitos que acabamos de leer, donde pensamos, por ejemplo, que por ese sistema patriarcal, de que el macho logra conquistar a esta señora mayor, que tiene mucho más experiencia, que esta persona mayor de cinco años le va a dar esa estabilidad económica a las personas. Inclusive, la familia acepta, en la mayoría de los casos, y en los estudios que ha hecho el INEC, la familia acepta la parte económica con tal de solventar todos esos aspectos socioeconómicos que hacen falta y que carecen en la familia. Y entonces, es muy normal que le den a la señorita o que le den al chico, al adolescente, a una persona mayor de edad. Podemos pasar. Bien, entonces, por esta violencia de género que estaba realizando, realizando, porque si bien antes de la reforma el código penal tenía muchas lagunas, tenía muchas lagunas que, por ejemplo, si era con consentimiento, no era delito. Ahora, como lo tenemos en el artículo 159, con consentimiento o sin consentimiento, es un tipo penal que ya vamos a hablar de él. Entonces, esta reforma al artículo 159 viene a fortalecer la protección de los derechos de estas personas menores de edad y a prevenir situaciones de violencia y de abuso. Los planteamientos concretos que hace esta ley es penalizar las relaciones sexuales con personas menores de edad y el segundo paso, y muy importante, prohibir el matrimonio de las personas menores de 18 años en Costa Rica. Recordemos que antes una persona menor de edad podía contraer matrimonio y simplemente se emancipaba y podían tener todos los derechos de un ciudadano costarricense. Entonces, esta reforma que se hace al artículo 159 también obliga a reformar el Código de Familia y el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, donde ya no se le da cédula de identidad a personas menores de 18 años. Pasemos. Bien, estas relaciones impropias se da por un estudio que hizo el Fondo de Población de las Naciones Unidas junto con el Patronato Nacional de la Infancia. Entonces, en el censo del 2011, si vemos los datos que les puse acá en la presentación, habían niñas entre 2 y 14 años, cerca del 89% vivían con un hombre de al menos 5 años mayor que ellas. Y habían también adolescentes para el 2011, entre 15 y 17 años, en un 72%. Las tres cuartas partes de las niñas y adolescentes en unión no asistían al sistema educativo y al menos el 60% tenía al menos un hijo o una hija. Bien, no quiere decir que en este momento ha cambiado o que ha disminuido. La situación es que como ahora no se permite el matrimonio, entonces se sigue dando solapadamente lo que es la unión de hecho entre estas personas. Pasemos, por favor. Bien, ahí tenemos los datos del censo, donde nos dice que el 4.9% de las relaciones impropias, ahí tenemos unos datos muy interesantes, se dan, por ejemplo, la mayoría para el 2020 están en Punta Arenas y Limón. Entonces, no es de extrañarse de que estas dos provincias que tienen una economía más inestable se dé de que estas personas adultas hagan un cambio sobre lo que son favores sexuales o en relaciones de unión de hecho para mejorar la economía de estas personas. Pasemos, por favor. Pasemos. Bien, vamos a ver, para entrar ya en lo que es violencia de género, vamos a ver otro video. No se escucha. No se está escuchando. Gretel. Póngalo de nuevo. Y a la parte donde dice de tener la presentación hay un ícono de una computadora, lo desbloquea. A la parte, ese. Ajá. Y lo vuelves a poner. Sí. Sí. No se escucha. y yo soy un hijo. Yo soy un hijo. Yo he estudiado en la clase, y yo he estudiado en la escuela. Yo soy un hijo. Yo soy un hijo. Yo soy un hijo. Y la gente lo hacía en un país de Entrepatía y si no podían llegar a un lugar de opinión. Había que no llueve el sentido de que ciudadanía a todos. Nosotros todos se conocen, los que nos conocían, los que nos han conocían, los que nos han conocían. No, 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 no. No, 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 no. 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 Bien, este, como les decía, esto es una forma oscura y aceptada socialmente de uniones de hecho. Vamos a hablar de las relaciones impropias. Este adjetivo de impropio viene de inconveniente o inadecuado. Y son relaciones desiguales entre una persona adulta y un niño o niña o adolescente. Recordemos que las formas agravadas en el derecho penal vienen por una, por abusos de poder o por relaciones de poder. Entonces, este, esto es una relación asimétrica, ni siquiera se debería llamar relaciones impropias, porque aquí hay una asimetría donde el poder lo tiene la persona que es mayor de edad. Entonces, ¿cuál es la afectación de esta relación impropia? El daño de la autoestima, el daño de la autoestima, el aislamiento renuncia a sus amigos o amigas y las infecciones de transmisión sexual y embarazos. Los 14.000 embarazos han habido en los últimos años de personas menores de 15 años de edad, de los 12 a los 17 años de edad. Pasemos, por favor. Bien, en el artículo 159 tenemos lo que son las relaciones sexuales con las personas menores de edad y lo voy a leer, ahí también tienen una imagen. Bien, tenemos penas de prisión a quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal con una persona menor de edad, siempre que no constituya el delito de violación en los siguientes supuestos. Entonces, recordemos que para que sea violación igual debe existir un acceso carnal vía oral, anal o vaginal, pero la persona tiene que ser menos de 13 años. Bien, entonces vemos que este aprovechamiento de edad, esta edad sustancial que ha dicho el Fondo de Población de las Naciones Unidas y con la edición técnica del PANI, fue quienes presentaron ese proyecto de ley por medio de la Asamblea Legislativa para hacer esa modificación. Entonces, tenemos el primer inciso que tiene una pena de prisión de 3 a 6 años cuando la víctima sea mayor de 13 y menor de 15 años de edad, ¿ok? Vuelvo a recordarles, menos de 13 años es un tipo penal completamente diferente que se llama violación. Entonces, aquí está contemplado de los 13 a los 15 años de edad ese primer grupo etario del que nos habla en las relaciones impropias. Y el autor tiene que ser de 5 o más años mayor que esta en edad. Entonces, si me van a preguntar que si la chica tiene 14 años y el chico tiene 15 años, que si existe el delito de relaciones impropias, relaciones sexuales con personas menores de edad, entonces no califica. No cumple los elementos objetivos de este tipo penal. Dos, con pena de prisión de 2 a 3 años cuando la víctima sea mayor de 15 y menor de 18 años y el autor sea 7 o más años mayor que esta de edad. Entonces, si tiene 15, le contamos 7 o más años para que tenga esta pena de prisión. Y también tenemos su forma agravada en el mismo artículo, su forma agravada que recordemos que en el código penal las formas agravadas se dan por vínculo, por parentesco, se dan por relaciones de poder, se dan cuando son, cuando ese sujeto activo es funcionario público y cuando tiene confianza en la víctima. Entonces, de eso nos indica el inciso o la ultrafinalidad número 3. Con pena de prisión de 4 a 10 años, siempre que el autor tenga respecto de la víctima la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana, primo o prima, por consanguinidad o afinidad, sea tutor o guardador, o se encuentra en una posición de confianza u autoridad con respecto de la víctima, de su familia, medio o no relación de parentesco. Los mismos supuestos operarán si la acción consiste en la introducción de uno o varios dedos, objetos u animales por la vía vaginal u anal. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer el legislador con esta reforma que se hizo al artículo 159? Es de lo que venimos hablando, que el Fondo de Población de las Naciones Unidas nos dice que el aprovechamiento de la edad, la forma oscura y legítima que se encontraba la violencia de género en este momento. Y pasemos, por favor. Y entonces, vamos a hablar un poco sobre esto. Hay algo que se llama la violencia estructural. La violencia estructural es invisible. Y es ejercida inclusive por las mismas instituciones. Entonces, al ser invisible y ejercida por el mismo Estado, entonces se invisibiliza para el resto de los ciudadanos. Entonces, teníamos como normalidad estas relaciones impropias que antes no existía esta reforma de este tipo penal. Entonces, eran autorizadas o bien vistas o se pensaba, como lo vimos anteriormente, en que mejoraba la economía, en que una persona mayor de edad iba a cuidar a otra. Sin darnos cuenta de esta asimetría que tiene este sistema patriarcal. Porque, si bien es cierto, las relaciones impropias cubren uno u otro sexo, las más afectadas son las niñas. Son las niñas porque ahí es nuestro sistema patriarcal. Está tan definido en los países latinoamericanos y tan latente que se violenta el género normalmente por este sistema patriarcal. Entonces, estas relaciones que podemos decirles pseudo afectivas, porque en realidad no es una relación, ya hablamos, no es una relación, porque como hay poder una persona sobre otra, entonces no podría decirse que es una relación donde el apoyo es mutuo y recíproco. Bien, entonces, ¿dónde debemos denunciar en el Ministerio Público o en el Patronato Nacional de la Infancia? ¿Quién lo debe denunciar? Primeramente, los funcionarios públicos, el docente, la directora, la maestra, la cuidadora, la guardería o los ciudadanos en general. ¿Por qué los ciudadanos en general? Porque si recordamos el artículo 17 del Código Procesal Penal, esto es un delito de acción pública perseguible a instancia privada. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por medio de una denuncia se va a activar ese aparato procesal y el Ministerio Público es quien va a hacer la persecución penal, porque son los que ejercen esa acción penal. Entonces, cualquier persona puede denunciar ante el Ministerio Público, ante el Patronato Nacional de la Infancia o bien ante la línea 808.000 OIJ. Muy bien, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, contesto las preguntas que tengan. Muchas gracias, doña Melba. Némesis, no sé si nos puedes ir colaborando con la lectura de comentarios o preguntas, o si alguien quisiera también hacer su pregunta de una vez, podemos activarle el micrófono, nada más nos alza la mano para poder hacerlo. Sí, correcto. Gracias, Gretel. Buenas noches a todos y todas. En este momento no tenemos consultas de momento en el chat, pero este es un espacio justamente de preguntas que queremos habilitar. Entonces, bueno, nos gustaría saber si tienen consultas, las pueden hacer por el chat o levantan la mano y yo con gusto les habilito el micrófono. Todos y todas tienen el micrófono inhabilitado. Entonces, si levantan la mano, yo voy habilitando el micrófono y así pues pueden hacerla de forma verbal. Sí, doña Melba, nos consulta Andrea. En el caso de las culturas, como por ejemplo la indígena que tenemos en nuestro país, ¿cómo se puede atacar este tipo de relaciones impropias? Gracias, Andrea, por la consulta. Bien, en Costa Rica tenemos algo que se llama el error culturalmente condicionado. Pues porque todos tenemos una igualdad ante la ley, todos nos regimos dentro de los parámetros, dentro de los límites que tiene Costa Rica al código penal. Entonces, para ello, para no hacer una ley indígena, se hace algo que se llama error culturalmente condicionado, Andrea. Esto lo vamos a encontrar en la jurisprudencia como un error de prohibición directo. Entonces, ¿qué causan los errores de prohibición directos? Lo que causan es que se pase el tipo penal a culposo. Te voy a dar un ejemplo. En el Alto Talamanca, por ejemplo, o en alguno de esos lugares, la niña de los 12 años tiene que tener relaciones sexuales con parte de su pueblo indígena. Para nosotros sería una violación. Para ellos es cultura. Entonces, la OIT, lo que ha hecho la OIT es no aculturalizar a estos pueblos. No quitarles sus raíces. Es una protección que tiene la OIT para ellos. Entonces, lo que se puede hacer o lo que se hace es que el juez, en lo que hablemos de penal, el juez penal, lo que le llamamos diversidad cultural, el juez penal va hacia la localidad, estudia toda la situación y lo hace desde allí. Entonces, ¿esto qué llega a ser? Llega a ser un error de prohibición directo, como le llamamos también. Este error de prohibición directo, este error de prohibición directo, lo que nos dice es que va a ser una pena de prisión atenuada. Entonces, pero eso le llamamos en derecho penal el error culturalmente condicionado. Muchas gracias, Melba. Tenemos también a Marta Eugenia Pacheco que desea hacer una consulta. Adelante, Marta, ya tiene el micrófono habilitado. Gracias. ¿Qué responsabilidad tienen padres testigos de un matrimonio llevado a cabo ante un notario público de una menor de 18 años con una persona de 30 años? ¿Existe algún tipo de responsabilidad con relación a los padres que consintieron ese matrimonio de los testigos que dan fe de la aptitud legal para contraer ese matrimonio? Doña Marta, qué gusto tenerla por aquí. ¿Qué edad me dijiste de la niña? La niña tiene 17 años y el esposo 30. Ok, perfecto. Si vemos, hay más de 12 años, ¿verdad? Hay como 12 años de diferencia. Doña Marta, hay un, en el artículo 176 del Código Penal, nos habla de los matrimonios ilegales. Los matrimonios ilegales son con dolo directo, o sea, ambos quisieron esa unión. Sin embargo, es una, es una conducta que está penada, que está regulada en el Código Penal, que está clasificada en el Código Penal. Entonces, tiene una pena de prisión. Aparte, la responsabilidad del notario. También hay un artículo donde se sanciona la responsabilidad del notario que realizó esto. Ahora, cuando ya van a hacer la inscripción al registro, al registro civil, entonces, el registro civil tiene que cerciorarse de que no existe esta prohibición. Porque también, si inscribe el matrimonio, hay una, hay una responsabilidad para el funcionario público penalmente, perseguida penalmente. Ahora, si me habla sobre la familia, ¿ok? Tenemos diversas situaciones para hacerlo, ¿ok? La familia tiene una responsabilidad administrativa ante el Patronato Nacional de la Infancia, que como sabe, se le puede suspender la patria potestad por eso. Y, número dos, si lo llevamos a la vía penal, recordemos que existe una figura que se llama complicidad, que aunque no están en el intercrímenes, tienen una participación antes, durante o después. Entonces, ahí también tenemos una complicidad desde cualquier plano que lo veas, administrativo o penal, tienen ambas responsabilidades. Sin embargo, perdón, perdón, no sé si me permite. Sin embargo, entonces, ya no estamos en el tipo penal 159, el Código Penal, sino que estamos en el 176. Sí, vamos a ver, el 176, licenciada, nos habla sobre el matrimonio ilegal. Donde tenemos una pena de prisión de seis meses a tres años, para ambos, ¿ok? Para ambos, porque es un delito que no tiene, es un tipo penal que no tiene un dolo eventual, o sea, solamente un dolo directo. ¿Por qué? Porque las dos personas están consintiendo en esa unión, aunque sea ilegal, que es un tipo penal en blanco porque ya nos tenemos que ir al Código de Familia, a una ley supletoria para que ese tipo penal sea llenado. Entonces, si tienes el Código ahí a mano, vas a ver que el 179 es donde está la responsabilidad del funcionario, ¿verdad? Entonces, también tienen una pena de hasta cinco años. Entonces, este, igual, esa inobservancia de las formalidades que encontraste en el 180, ahí sí hay, este, lo que son días multa para ese funcionario público. Bien. Perfecto. Y no existe aquí, como te explico, un tipo de acción vicaria por parte de todas aquellas personas que estuvieron en la fiesta, etcétera, pregunto, no sé. Tendríamos, doña Marta, que analizar, de acuerdo a la valoración de la prueba, tendríamos que analizar cuántas personas estuvieron en complicidad para que se realizara ese matrimonio legal. Perfecto. Muchas gracias. Mucho gusto. De momento nos comenta Jessy Chacón, que es una excelente presentación, que culturalmente nos han dicho que no debemos meternos en problemas ajenos, pero que en este caso debemos actuar y denunciar este tipo de delitos. Entonces, muchas gracias, Jessy, por su comentario. Además, tenemos una consulta de Osvaldo Espinosa, que Osvaldo Espinosa nos consulta si en estos casos se ven en juzgados normales o hay juzgados especializados. Bien, vamos a ver, esto es completamente penal, a no ser de hacer la salvedad administrativa ante el Patronato Nacional de la Infancia, que va a ser llamado como sujeto procesal al ejercicio de la acción penal, para que lo tengamos en claro. Entonces, esto se tiene que denunciar, Osvaldo, en la fiscalía del lugar y la fiscalía del lugar, entonces va a hacer su intervención con el organismo de investigación judicial en la etapa preparatoria para la parte de investigación. Entonces, ¿ya quién va a ver eso? El juzgado penal de la localidad. Si ocurrió en los barrios del sur, en San José Centro, Zapote, entonces lo va a ver en el primer circuito judicial de San José, o sea, el juzgado penal de San José. Si ocurrió en Moravia, coronado, el juzgado penal del segundo circuito. Perfecto, muchas gracias. Jocelyn quiere hacer una consulta de forma verbal. Jocelyn ya tiene el micrófono habilitado, entonces nada más lo terminas de habilitar usted en su computadora. ¿Sí me escucha? ¿Ahora sí? Sí, correcto, adelante. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias, doctora, por esta charla, de verdad, de bastante agradecimiento para nosotros, o para mí como estudiante. Mi pregunta es esto, sabemos que para personas menores de 18 años sí, sí se permite a desconocimiento de la ley, de verdad, en las uniones de personas menores de edad con gente más grande o con hombres más grandes. En este caso, que una persona sea, tal vez no obligada, pero sí un poco, este, utilizada por los familiares, como decía usted, para, en forma económica, ayudarlos a ellos porque pasan necesidad. Y esta niña muere, ¿verdad? A manos de otra persona o este abusador, en este caso, y él también se quita la vida. ¿A quién le caería la responsabilidad en este caso? Porque ya no tenemos la vida de esta niña, ¿verdad? Ni tampoco de su agresor. ¿A quién le caería esta responsabilidad? Sería mi pregunta, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Jocelyn, muchas gracias a vos. Vamos a ver, voy a ponerte, de lo que me estás preguntando, voy a ponerte dos escenarios, ¿ok? Pensemos en el primero, porque al morir esa persona, entonces se extingue la acción penal. Entonces, por ejemplo, si en la generalidad que estás preguntando, si el hombre mata a la persona joven, entonces, por supuesto que ahí tiene un homicidio calificado en un concurso material con el que son las relaciones sexuales con personas menores de edad. Ahora, que sería un autor inmediato de estos tipos penales, ¿verdad? Que ya, como hemos visto en clases, sabemos cómo resolverlos. Ahora, si él se suicida, como ha pasado en algunas ocasiones, mata a su pareja sentimental y se suicida, entonces, el Patronato Nacional de la Infancia sería quien debe de actuar en lo que es la relación administrativa por parte de sus familiares. Ahora bien, si me preguntas de la parte penal, el Ministerio Público es quien debería o quien debe o quien lo hace de hacer esa persecución penal, pero ya sería en complicidad, ¿verdad? Tendríamos que pensar en otro aspecto para analizarlo sobre una autoría mediata, que creo que fue la pregunta que me hiciste también. Entonces, si esta chica es coaccionada a que tenga relaciones sexuales y que viva con esta persona y es coaccionada por sus familiares para tener a cambio una parte económica, patrimonial, entonces, allí lo que debería de existir es este debería de hacerle una autoría mediata, ¿verdad? Porque instrumentalizó por coacción. Que recordemos que en el derecho penal, la autoría mediata e inmediata se castigan de la misma manera. Muchas gracias. Tenemos, bueno, muy buena participación en este momento por medio del chat. Hay varias personas que también quieren seguir consultando. Agradecemos todas las preguntas, todas las consultas. Sabemos que es un tema que nos interesa muchísimo a todos y todas. Y deseamos de verdad que estén aprovechando lo máximo el espacio, que es justamente con este enfoque, ¿verdad? Es la idea del espacio, lograr que un mejor conocimiento y que todos y todas podamos aprender más del tema. Nos consulta Ronnie Abarca. ¿Qué sucede cuando se dan relaciones impropias dentro del país por parte de extranjeros? Y que las mismas se llevan a cabo por desconocimiento de la legislación costarricense. ¿Se puede declarar como culposo, aunque sea por completo desconocimiento? Ok. Bien. Recordemos que todas las personas que estén en Costa Rica tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y también les alcanza la punibilidad. Entonces, no importa que sean de cualquier país. Si están dentro de Costa Rica, se tienen que tratar como un hecho delictivo. Este, por desconocimiento de la ley. Vamos a ver. Cuando pensamos, cuando hablamos sobre la teoría del delito, vamos a hablar sobre la tipicidad, la tipicidad de la culpabilidad. En la culpabilidad es donde se encuentra el conocimiento. La teoría de la culpabilidad nos dice la exigencia de otra conducta y el comportamiento a derecho. Entonces, esta falta de conocimiento, ¿verdad? Si pensamos en que la constitución política nos dice que nadie puede declarar un desconocimiento de la ley en derecho penal si existe. ¿Qué es lo que está haciendo la pregunta del compañero? Entonces, eso le llamamos un error de prohibición, que también un error de hecho, como lo acaban de poner ahí en el chat. Este, esto es un error de prohibición directo sobre, sobre el desconocimiento de la ley. ¿Cómo se penaliza o cómo se trata? Como las relaciones sexuales, el tipo penal de relaciones sexuales con personas menores de edad no tiene un tipo penal culposo, entonces se tiene que atenuar la pena. Y eso de acuerdo, se hace una valoración de acuerdo al artículo 75. El juez penal o el tribunal hace una valoración de acuerdo al artículo 75 para sopesar los elementos objetivos y subjetivos de ese tipo penal. Perfecto, muchas gracias. Shirley, en este momento tiene ya el micrófono habilitado, entonces si gusta, terminas de habilitarlo en su computadora y puede hacer la consulta. Buenas tardes. ¿Cómo está, profesora? Le habla Joana Sánchez. Mucho gusto. Su alumna y alumna. Gracias a Dios, la licenciada. Entonces, un gusto escucharla y un excelente tema, profesora. Gracias. Gracias. Básicamente, profesora, es lo que le consultó yo. Digamos que el escenario sea que la familia de esta joven, pues, aún está viendo, o a veces, tal vez, la familia desconoce, digamos, de esta ley. La muchacha se casa, una muchacha menor de edad, digamos que 17 años, 16, 17 años, un hombre de 25, 27 años. Esta muchacha muere, ¿verdad? En mi escenario, este, el muchacho sigue en vida. Se puede, digamos, algún familiar, por ejemplo, que yo sea la tía de la joven, no sé, una prima, alguien muy allegado. Es que hablarles de un proceso a estos padres y al joven por la situación de haberla dejado llegar hasta un matrimonio en una relación muy impropia. Gracias, profesora. Gracias, Shirley. Qué gusto de saber de usted. Este, Shirley, lo que habría que hacer ahí, tenés que buscar el artículo 17 del Código Procesal Penal. Por ser un delito de acción pública, instancia privada debe ser solamente por denuncia. Y si ya falleció, ¿verdad? La víctima, entonces, quien debe de hacerlo es sus padres o su tutor. No sé si le contesté, pues si me hizo dos preguntas en una. Sí, profesora, muchas gracias. Muy claras, gracias. Con gusto, para servirle. Perfecto. Tenemos ahorita a André Romero, quien también nos está pidiendo la palabra. Entonces, André, de igual forma, ya tiene habilitado en este momento el micrófono. Puede terminar de habilitarlo usted en su computadora. Gracias, maestro. ¿Me escucha ahí? Sí, correcto. Adelante. Sí, hola, profesora. ¿Cómo está? ¿Y usted? Bien, gracias. Profe, es que me estaba preguntando yo, esta ley de relaciones impropias, ¿verdad que se reformó en el 2017? Correcto. Ok. Cuando esa reforma se hizo, ¿qué estaba pasando en los países de la región? Perdón. Nosotros copiamos algunas cosas de otros países, somos vanguardistas. ¿Qué pasaba en ese momento cuando nosotros tomamos la decisión de entrarle a ese tema? Bien, gracias, André. Muy interesante la pregunta. En lo que hablábamos, en lo que habla el derecho comparado, en lo que son las relaciones impropias, por ejemplo, en Europa se tenía que, que era un tipo penal después de los 16 años, en México oscilaba también entre los 16, en el resto de Latinoamérica estaba entre 14 y 16. Inclusive nosotros lo teníamos hasta los 15 años de edad. Entonces, lo que se hizo es que este Fondo de Población para las Naciones Unidas lo que hace es una investigación a nivel regional, André. Entonces, lo que hace es una… lo que le da a los países es un instrumento para que cada uno en su derecho interno cambie la regulación. Pero, este, no fue que copiamos a otro país, sino que fue un estudio que hizo el Fondo de Población para las Naciones Unidas. Perfecto. Muchas gracias. Desearíamos poder seguir contestando tanto todas las consultas del chat como habilitar a todas las personas, pero sí son muchísimas las consultas. Entonces, vamos a ver algunas de las consultas que están en el chat, ya doña Melba las ha ido respondiendo también. Y esta, pues, está muy interesante. Entonces, bueno, Natalia Ledesma nos consulta que qué mecanismos de prevención se pueden implementar en las zonas rurales y que qué institución debe tomar la responsabilidad. Bien, sumamente interesante. El Patronato Nacional de la Infancia es el llamado a emitir publicidad, como la que vimos al inicio de la charla, para lo que respecta a paliar o a prevenir esta situación. Lo que pasa, lo que pasa es que culturalmente tenemos un muro contra lo que son las denuncias en las relaciones impropias. Entonces, este muro lo que nos hace es lo que llamamos en criminología una cifra negra. ¿Por qué? Porque ahora no se dan los matrimonios. Perfecto. Los matrimonios están sancionados, los matrimonios ilegales. Entonces, bueno, como no nos dejan casarnos, entonces nos vamos a una unión de hecho. Y como en esa unión de hecho nos permiten los familiares, que son los que deben de cuidar el interés superior de primera instancia. Entonces, como los familiares permiten esto, porque hay una parte patrimonial de por medio, entonces es lo que nos está haciendo esa cifra negra y es lo que nos está costando para la prevención. Entonces, si me preguntas, ¿quién debe de prevenirlo? Creo que cada uno de nosotros debe de prevenirlo. Cada uno de nosotros debe enseñar los valores, debe de enseñar la educación y de enseñarle a la mayoría de las mujeres, por la generalidad que hay en este sistema patriarcal, a que deben de seguir adelante y por supuesto que no caer en lo que es una relación impropia. El Patronato Nacional de la Infancia hace un buen trabajo, compañera. La situación es que es demasiadas las denuncias y es muy poco el personal. ¿Verdad? Perfecto. Doña Melba nos consulta a Andrea Conejo, que hasta qué edad se considera que una persona es menor de edad, que si bien en el Código Penal dice que es hasta los 18 años, ella ha escuchado que es hasta los 25 años. Entonces, les gustaría que nos aclare. Bien. Una persona menor de edad es considerada hasta los 18 años. No hay más. No hay más. Es lo que nos dicen los tratados internacionales y el Código Penal da la responsabilidad a las personas mayores de 18 años. 25 años no hay. Lo que me parece es que tal vez lo que he escuchado es que la prescripción para los delitos de personas menores de edad prescriben hasta los 25 años. O sea, si se comete una relación impropia a los 17, por ejemplo, hasta que esa persona tenga 18 años, empieza a contar 25 años más la prescripción. Tal vez eso puede ser lo que escucho. Perfecto. Muchas gracias. Cindy, ya tiene el micrófono habilitado también. Entonces, puede hacer su consulta de forma verbal. Lo termina de habilitar usted en su computadora. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Qué lindo verla de nuevo. Bueno, profe, una consulta. Por decirlo así, esta denuncia por relaciones impropias se puede hacer de una manera anónima por ser a estancia privada, ¿verdad? O no se puede hacer así. El Ministerio Público no puede actuar por una denuncia anónima por un hecho de relaciones impropias. Gracias. Bien. Muy interesante su pregunta, Cindy. Un gusto escucharla. A ver. Cualquier persona, Cindy, puede llamar a la línea confidencial del OIJ. ¿Qué hacemos con eso? Activamos el aparato procesal. Ese aparato procesal se activa por medio de una denuncia contra ignorado, por medio de una sumaria cuando la persona está individualizada. Y por medio de una noticia crímenes, o sea, llamadas que entran al 911. Entonces, lo que tiene que hacer el organismo de investigación judicial, de acuerdo a sus potestades que le da la ley orgánica al Poder Judicial, es ir e investigar. Y una pregunta que ve ahí por los medios de valoración de la prueba. Entonces, debe de investigar para tener esos elementos, ¿verdad? Que es testimonial, documental, y poder así llamar a sus familiares y hacer todas las investigaciones que se necesiten para hacer un informe con indicios, que es una base para la acusación del Ministerio Público en etapa preparatoria. Perfecto. Muchas gracias, Melba. Tenemos una consulta de Marian Figueroa, que nos dice que si existe alguna sanción para los padres que obligan a una menor de edad a tener relaciones impropias, en el momento que la menor les confiesa de su preferencia sexual. Esta está bien interesante también. Sí, demasiado. Bien, vamos a ver, Marian. Tenemos... Ahí tenemos... Hay que analizar muy bien la pregunta que estás haciendo. Lo primero que todo es que las relaciones impropias ahí serían para la persona que está teniendo relaciones sexuales con ella. Número uno. ¿Ok? Número dos, lo que me estás... Lo que me estás... Lo que me estás preguntando es el delito de corrupción, que es completamente diferente. En el delito de corrupción, si tenemos una autoría inmediata, entonces, por supuesto que si los padres van a mandar, lo encuentras en el artículo 167 y su forma grabada en el 168. Entonces, que ahí viene contemplado en la ultrafinalidad la violencia y la coacción. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos ahí es que hay una autoría inmediata para lo que es la persona que está teniendo relaciones sexuales con ella de las relaciones sexuales con personas menores de edad. Para sus padres, su papá y su mamá, lo que es, es una autoría inmediata del delito de corrupción agravada, que es completamente diferente. Ahora, me estás preguntando sobre la preferencia sexual. Recordemos que la constitución política y todos los tratados de derechos humanos, lo que nos protegen es nuestra identidad sexual. Entonces, con mucho más razón, la fiscalía va a proteger a esa persona. Perfecto. Nos consulta Henry sobre si la nueva reforma sobre las relaciones impropias es retroactiva. Ok. Recordemos que en Costa Rica solamente es retroactivo lo que es a favor del imputado. Esto porque tenemos un proceso garantista penal. Entonces, siempre, si es a favor del imputado, si es retroactiva. Del contrario, no. Muy bien. Tenemos otra consulta de Jordan que dice, ¿cuáles serían los medios de prueba máxima cuando la víctima no declare? Sí, claro. Bueno, ahí tendríamos que irnos, ahí tendríamos que irnos a la valoración de la prueba. Primero, que deben de ser medios circunstanciales y objetivos. No podemos decir, mire, es que yo creo que, sino que, bueno, yo tengo conocimiento de que esta persona está viviendo una relación impropia o es víctima de una relación impropia por X motivo. Entonces, estas son las pruebas, ¿verdad? Fotografías, conversaciones, vecinos. Pero sí tendríamos que irnos a la valoración de la prueba para ver todos estos medios circunstanciales, cronológicos, claros y objetivos. Y que sean pertinentes también, ¿verdad? Muy bien, nos consulta Daniel Mora. Si una persona menor de edad sale embarazada, ¿qué sucede con los apellidos del menor y respecto a la situación jurídica del padre, siendo este mayor de edad? ¿Los doctores están en la obligación de denunciar la situación? Sí, correcto. Bueno, los hospitales tienen un protocolo de que cuando hay un caso como el que nos está preguntando el compañero, tienen que llamar al organismo de investigación judicial. Primero, bueno, por la ley de paternidad responsable, la chica tiene que decir quién es el padre. He visto casos donde primero dicen que es uno y después dicen que es otro, ¿verdad? Entonces ya eso es una investigación de paternidad que se tiene que hacer en sede de familia. Pero ella debe de decir quién por la ley de paternidad responsable, quién es el padre, si lo conoce, ¿verdad? Si conoce los apellidos. Y por supuesto que, aparte del proceso de familia, de lo que es la pensión alimentaria y todo esto, y la investigación de la paternidad, también llevaría un proceso penal. Inclusive la misma señora. Perfecto. Dylan, ¿tiene el micrófono habilitado en este momento? Entonces, ¿puede hacer su consulta? Buenas tardes. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la sede de Paso Canoas. Es un gusto participar con ustedes esta noche. Mi pregunta sería esta. Me llama mucho la atención el hecho de que esto es un delito de instancia pública perseguible a instancia privada. Entonces, más que todo en la línea que hizo la pregunta el compañero ahora de los medios de prueba, pongamos un ejemplo hipotético. Hay una muchacha que se junta, como se dice popularmente, con un hombre mayor que ella. Los padres no están de acuerdo. Entonces, quieren atribuir este delito, denuncian. Y ella claramente lo ama. Ella no quiere declarar en contra de él. Bueno, más que todo, mi pregunta es, basado en la realidad de los hechos, al ser un delito de perseguir la instancia privada y sin contar con la declaración de ella, el tipo penal es muy cerrado, siento yo, porque hay que demostrar ese acceso carnal. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es un caso que se cae o no. Es más que todo mi pregunta. Bien, Dylan, muchas gracias por su participación. El código penal nos habla claramente que es una relación sexual con persona menor de edad. O sea, es un delito y punto. Sin embargo, para lo que tenemos en la valoración de la prueba, vamos a necesitar, como usted lo indica, en etapa preparatoria vamos a necesitar que la chica indique que hay una relación sexual de por medio en una unión de hecho. Bien, si los familiares son las personas que denuncian porque tienen la facultad y tienen la autoridad para hacerlo, porque eso nos dice el artículo 17 del Código Procesal Penal, entonces el Ministerio Público tiene que darle seguimiento. Y Dylan, imagínese que lo que usted está diciendo es muy normal en los delitos de relaciones impropias. Que la chica lo ama, que está embarazada de él, que no quiere interponer la denuncia, pero recuerda que el Ministerio Público es quien ejerce la acción penal. Y Máxime, por el interés superior del niño, no puede rescindir de esta acción penal, sino que tiene que darle fin. Perfecto, nos consulta Ronald Arguedas, que si existe algún seguimiento o acompañamiento psicológico por parte de alguna entidad en cuanto a la víctima o a la persona menor de edad. Ok, Ronald, muchas gracias por su pregunta. El Patronato Nacional de la Infancia tiene el trabajo social para darle seguimiento a estas víctimas. Inclusive también, perdón, inclusive el Poder Judicial también le da este acompañamiento a la víctima con su Departamento de Trabajo Social, psicosocial. Perfecto, Alberto León nos consulta, ¿qué opinión le merece el proyecto de ley de la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense? Si usted considera que se puede existir un abuso en contra del docente por una falsa acusación y se le puede exponer a la suspensión injustificada. Bien, esta revictimización ya la tenemos bien connotada en lo que son los procesos penales, en que estas personas tienen todos los derechos, ¿verdad? En la Ley de Protección de Víctimas y Testigos también lo tenemos. Entonces, lo primero, don Alberto, es la Cámara de GESEL. ¿Ok? Ellos van a hacer ahí las intervenciones, el trabajo social, la fiscalía van a hacer su intervención allí. Una vez en el proceso penal, se trata de minimizar esa revictimización. No que desaparezca, porque no va a desaparecer, porque por el principio de inmediación que se necesita en el juicio oral y público, vamos a tener que escuchar a la víctima. ¿Qué es lo que hacemos? Que la persona imputada se pasa a una sala aparte donde escuche que está diciendo la víctima. Una vez que termina su deposición, entonces se tiene que retirar del lugar. Los medios de comunicación no pueden poner el nombre ni siquiera la imagen, ¿verdad? Por el interés superior del niño. Y la segunda pregunta que me haces va en dos sentidos. ¿Por qué? Porque bien, si la persona denuncia alguna conducta delictiva, recuerde que el Ministerio Público o el OIJ tiene que tomar la denuncia. Entonces, cuando se está en etapa preparatoria, probablemente a ese maestro o a esa maestra o a ese profesor o a esa profesora le llegue una citación y probablemente el Ministerio de Educación en su parte jurídica también va a tener, le va a llegar. Ahora, ¿qué se hace en esto? No se puede aplicar una sanción, ¿verdad? Porque hay una prejudicialidad por medio. Entonces, lo que se debe de hacer normalmente, lo que he hecho yo en algunos casos, es solicitar al Ministerio de Educación Pública que manden a mi representado a trabajos administrativos mientras pase el proceso. Porque, bueno, pensemos en el supuesto que exista un sobresañamiento definitivo o que absuelvan a esa persona y lo van a despedir. O bien, que quede culpable, entonces definitivamente lo van a despedir. Entonces, lo que se puede hacer ahí, esa salvedad, don Alberto, es solicitar al Ministerio de Educación Pública a su dirección legal de que pongan a esta persona en trabajo administrativo mientras pasa el proceso. Perfecto, muchas gracias. Tenemos ahorita a María, quien desea hacer una pregunta también de forma verbal. Ya tiene habilitado el micrófono. Así que termina de habilitarlo de igual forma en su computadora y la escuchamos. Buenas noches, profesora Estela Picado. Ah, ¿cómo está Estela? Profesora, ¿cómo se debe proceder en el caso de que exista, digamos, una relación impropia, pero se trata de una chica que no es la primera relación impropia? ¿Cómo se maneja ese tipo de casos? Esa es la pregunta. Claro que sí. Bueno, Estela, mira, No se puede dar ningún adjetivo calificativo a una persona menor de edad porque haya tenido otras relaciones. El tipo penal te lo dice claramente. Personas menores de 18 años y punto. No nos vamos a ir a un concepto tan eurocentrista, ¿verdad? De decir, esa chica ya no es virgen, entonces es una X cosa, ¿verdad? Porque estaríamos cayendo en lo que es una discriminación a esa persona. Entonces, sea una, dos o tres relaciones que haya tenido sexuales con personas de edad, sigue siendo relaciones impropias. Sí, pero tal vez no me explique, digamos, ahí cabe la denuncia, o sea, se tendría que denunciar a las diferentes personas mayores de edad, en ese sentido iba a mí. Ah, sí, por supuesto. Denuncias a A. Todos, aunque ya, digamos, haya, bueno, sí, igual no ha prescrito la pena, según lo que nos decía. Denuncias a A y denuncias a B. Hasta que la chica tenga 18 años, tienen que pasar 25 años, antes eran 10, ¿verdad? Pero fue reformado hace poco. Tienen que pasar 25 años para que prescriba la acción penal. Ah, ok. Gracias. Un gusto. Gracias, también María, por su participación. Nos consulta Laura, si se debe obligar a una persona mayor de edad a asumir responsabilidad cuando deja embarazada a una persona menor de edad y qué castigo se le aplicaría. Y que de igual forma, ¿qué pasa si una mujer mayor de edad se embaraza de una persona menor de edad? ¿Viceversa? Ajá. Ok, ok. Este, vamos a ver, la primera, ¿qué hizo? ¿Qué responsabilidad tiene el mayor de edad? Por supuesto que en familia debe de tener, debe abrirsele un proceso de pensión alimentaria y pues sí, y una investigación de paternidad, si así lo amerita. Y contrario de que el chico sea menor de edad, recordemos que los padres de familia son los que tienen que asumir esa pensión alimentaria. Creo que ahí nada más el castigo, la persona no desea saber qué castigo se le aplicaría. Digamos, si es la mujer la que queda embarazada de una persona menor de edad. Ok, es igual, recordemos que las relaciones sexuales con personas menores de edad, la palabra lo dice, ¿verdad? El elemento objetivo del tipo penal dice persona menor de edad, no hace distinción de género. Y vemos que más adelante dice quien se haga acceder o tenga acceso carnal. Entonces, eso nos dice que es hombre o mujer. Entonces, igual sanción tiene el varón como igual sanción tiene la mujer. Perfecto, muchas gracias. Creo que vamos finalizando. Quisiéramos de verdad poder seguir leyendo y dando el acceso para que sigan participando, pero por cuestiones de tiempo no es posible responder a todas las consultas. Entonces, bueno, vamos a tener la última participación acá por parte de Tatiana, que nos está pidiendo la palabra. Entonces, bueno, Tatiana, vamos a ver si podemos responder. Bueno, la experta acá nos responde. Ya tiene el micrófono habilitado en este momento. Termina igual de habilitarlo usted en su computadora. Buenas noches, profesora. Muchas gracias. Muy interesante su charla. Quisiera saber si han logrado recabar alcances o resultados obtenidos a partir de la reforma al artículo 159 desde el punto de vista social, porque, digamos, usted ha explicado que ya no denuncian, sino que los matrimonios no se hacen, sino que se procede a uniones de hecho. Pero esta reforma al artículo ha servido para cambiar la concepción de las personas en la sociedad respecto de estas relaciones impropias. Sí, Tatiana, gracias por su pregunta. Vea, su pregunta es muy realista y se la voy a contar y se la voy a responder muy realista. Si bien es cierto, han disminuido las relaciones impropias por la prohibición del matrimonio. Ahora se convirtió en una cifra negra de acuerdo a la criminología. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay matrimonio, sino hay uniones de hecho. Entonces, ha habido una baja, por supuesto, porque ya no se pueden casar. Pero eso no quiere decir que no existan, es que las personas no denuncian. Entonces, es lo que nos hace la cifra negra en los estudios y en los censos que se han realizado. La prevención que se tiene que hacer, como se lo respondía a la compañera anteriormente, hace unos minutos, es de que cada uno, cada uno, cada una de nosotras hagamos una concientización, ¿verdad? Y denunciar si existe alguna de estas relaciones impropias en nuestra comunidad. Perfecto. Muchas gracias, de verdad, a la doctora Melba Méndez Portugués por el valioso aporte de información tan importante que nos ha compartido esta noche. De verdad, esperamos que haya sido de mucho provecho para todos y todas. De momento, creo que mi compañera Gretel está por acá. Sí, muchas gracias, Némesis. Muchas gracias, Melba, también por tan valiosa charla que genera tantísimas preguntas y tanto interés. Entonces, le damos las gracias. Recordarles también que vamos a compartir en el chat un enlace en donde ustedes pueden poner sus comentarios acerca del evento que estamos transmitiendo y el evento de hoy, que sería de mucho provecho para nosotros. Les damos las gracias. Y seguidamente, le voy a dar la palabra a doña Cidey nuevamente para ir cerrando la actividad y hacer un reconocimiento a doña Melba. Muchas gracias, Gretel. Muchas gracias a todos los participantes. Tuvimos un gran número de participantes, lo cual nos da mucho gusto. A los egresados, a las personas de otras universidades que nos acompañaron, a los compañeros de las sedes. Agradecemos mucho su compañía. La Universidad Castro Carazo confiere el certificado de agradecimiento a Melba Méndez, portugués, por su participación como expositora en la charla Relaciones Impropias en el Derecho Penal Costarricense, realizada el 9 de julio del 2021. Está firmado por la doctora Eleonora Badilla Sacsec, que es nuestra rectora. Pero quiero destacar aquí al final un pensamiento que nos deja don Miguel Ángel Castro Carazo, que es nuestro mentor, que está bien bonito y bien interesante. Dice de esta manera, Llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble, grande y generoso. Colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas, porque la vida es buena y bella, para quienes se disponen a vivirla, portando en su corazón un espíritu de bondad y de amor. Muchas gracias, Melba, por siempre colaborar con nosotros, la Escuela Profesional de Derecho, y muchas gracias a todos por su participación. ¡Gracias!